¡Wampunch! En donde la descripción más perfecta de esta pelea es que sin duda alguna es una completa masacre para los ninjas celestiales, además de que las muertes de dichos ninjas honestamente nos recuerdan una vez más que One Punch Man realmente es un seinen, debido a que si las cabezas saldrán volando por todos lados. De cualquier manera otro hecho relevante de este episodio es que una vez más se nos confirma que el nivel de Sonic ha crecido bastante, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno este es el capítulo 199 actualización 244 del manga, el cual está titulado Relación Podrida, haciendo referencia directamente a la relación que existe entre Sonic y Flash y Flash, aunque bueno yo diría también que es una excelente relación, tal vez la relación podrida sea entre los ninjas celestiales, pero bueno. Ahora si comenzando con el episodio se nos muestra una portada realmente genial de Saitama, la verdad es que Murata está perdiendo un poco de creatividad con sus portadas, ya que si no es Saitama tirando un golpe es alguna waifu, ya sea Tatsumaki o Fubuki. Pero bueno de cualquier manera las portadas de Murata siempre son geniales, de esta manera en la portada se nos dice ve mucho más allá. Y bueno ahora si comencemos con el episodio, ya que como recordaremos después del combate entre Sonic y Flash y Flash, los ninjas celestiales llegaron para interrumpir esta pelea, por lo que a final de cuentas ambos ninjas decidieron acabar primero con los ninjas celestiales para posteriormente resolver su conflicto, por lo que si ambos estaban de acuerdo. De esta manera vemos como Flash y Flash le dice a Sonic, veamos si tus habilidades no se han oxidado, a lo que Sonic responde, maldito, ¿acaso no estás olvidando tu posición? De esta manera antes de que el conflicto entre estos dos pueda comenzar, observamos que los ninjas celestiales comienzan su ataque, observando a un ninja que tiene un diseño bastante genial, además de que la característica principal de este ninja es que tiene un arma de largo alcance, una especie de látigo cortante. Ya que este comienza a gritar, idiotas, a pesar de esa confianza que tienen en su rapidez, no son siquiera presas para mí, mi látigo cortante es mucho más rápido que la velocidad del sonido. Observando como precisamente este tipo utiliza su látigo para intentar impactar a los ninjas, lamentablemente para él tal como lo dijo está enfrentando a dos de los ninjas más rápidos que existen, por lo que tras escuchar como lo menciona el sonido de la barrera del sonido rompiéndose, posteriormente escucha una segunda ruptura, la cual es del mismísimo Sonic, el cual como ya lo había anticipado, le ha cortado la cabeza de un solo tajo. De esta manera tras la caída del primer ninja celestial observamos que los demás se ponen muy alertas, dándose cuenta que a pesar de que se supone que ellos son la élite, realmente parece que Flash y Flash y Sonic no son unos debiluchos, por lo que ahora toca el turno de Flash y Flash para demostrar su poder, ya que él comienza a decir deslizamiento de sombras, mientras observamos como empieza a desvanecerse, a lo que en este momento se nos dice el mensaje, al siguiente instante una onda de choque que superaba por mucho la velocidad supersónica apareció, como si fuera un látigo cegó a los ninjas celestiales, observando que en efecto la velocidad de Flash y Flash trascendió la velocidad del sonido, y sin que los ninjas pudieran reaccionar, dos de ellos son eliminados muy fácilmente, en una escena que es sencillamente épica. De hecho algo que debo agregar es que al parecer el ninja Ladybug fue acabado en este instante, que lástima esperaba un poco más de él. De cualquier manera ante la caída de sus compañeros observamos que uno de estos ninjas dice, las imágenes residuales parecían una serpiente, a lo que vemos que también Sonic está diciendo, así que presumiendo maldito. De esta manera ahora pasamos con Flash y Flash, el cual curiosamente a pesar de su abrumadora velocidad parece que ha sido cortado en la mejilla, a lo que observamos que al parecer Gale Gwyn y Hailfire se han unido a la batalla con sus hilos cortantes, los cuales piensan, si se trata de ataques cuerpo a cuerpo al menos podemos detenerlos, ya que básicamente una de las claves para enfrentar a Flash y Flash es tratar de restringir su movilidad, y en este caso parece que ellos han tenido éxito. De cualquier manera lamentablemente para estos ninjas observamos que los ninjas celestiales no están muy de acuerdo con ellos, por lo que los atacan por la espalda diciendo, no estén tan relajados, vayan a morir guijarros. De esta manera observamos como Gale Gwyn y Hailfire impactan contra Flash y Flash, a lo que el resto de ninjas lanzan un ataque directo con sus espadas, mientras gritan al unisono, empálenlos. De esta manera observamos como Flash y Flash en el aire puede reaccionar utilizando a Hailfire como un arma para impactar a sus enemigos, en una escena realmente increíble, demostrando sus increíbles capacidades. Además de que Flash y Flash también hace uso de los hilos de estos dos para hacer pedazos literalmente a otro de los ninjas celestiales, en un escenario realmente brutal que me recordó mucho a Denji. Pero bueno, ante este inicio del combate observamos como Flash y Flash se percata de que la coordinación de los ninjas celestiales es prácticamente nula, a lo que Sonic simplemente sonríe diciendo que este es el resultado de ser criados en la aldea ninja, ya que si se nos relata que una de las principales enseñanzas que se daba en la aldea ninja era que no tienes que pensar en tus compañeros, ya que si se encuentran después de graduarse, su relación será para matarse unos a otros. Es por eso que tal como confirma Flash y Flash, la coordinación y el trabajo en equipo no está registrada en el entrenamiento de estos ninjas, es por eso que en cuanto a este elemento, Sonic y Flash y Flash tienen una ventaja abrumadora. Por otro lado observamos que Flash y Flash, a pesar de tener a Hailfire y Gale Wynn contra las cuerdas, simplemente los captura con sus propios hilos, a lo que Sonic le pregunta por qué no los mató a ellos, a lo que responde, cuando me enfrenté a estos tipos en la asociación de monstruos, eran monstruos. Si se han liberado de su transformación, puede que sean útiles como especímenes de pruebas, ya que si hay que recordar que uno de los objetivos de Flash es este, es decir, regresar a los humanos monstruificados a la normalidad, y estos dos pueden ser la clave de ello. Pero bueno, regresando al combate, ahora vemos a un tipo mamadísimo, el cual intenta impactar a Sonic y Flash y Flash. Lamentablemente, a pesar de que parece tener muchísima fuerza, si no tiene la velocidad para impactar a sus rivales, esto es inútil, por lo que vemos como tanto Sonic como Flash y Flash pueden estamparlo contra el suelo golpeando su nuca. Un detalle a resaltar aquí, es que recuerdo que en el webcomic, este tipo mamadísimo golpeaba directamente a Sonic, y este lo tanqueaba como un campeón, diciendo que Saitama pega mucho más fuerte. Esa escena honestamente me habría gustado verla también en el manga, de cualquier manera, esta escena también es épica. Pero bueno, una vez que se nos empieza a mostrar el trabajo en equipo entre Sonic y Flash y Flash, observamos más ataques combinados de su parte, ya que ahora observamos como Sonic lanza sus shurikens explosivas mientras grita ¡B Flash! A lo que ahora se observa Flash y Flash dirigiéndose al ataque, aunque algo molesto ya que le responde a Sonic que no le dé órdenes. De esta manera observamos que las shurikens explosivas estaban dirigidas a los alrededores de los ninjas celestiales, para que en efecto estos queden totalmente encerrados en el centro, además de que en los alrededores gracias a las explosiones, una gran cantidad de fragmentos comienzan a salir volando, lo cual es utilizado muy inteligentemente por el mismísimo Flash y Flash, el cual usa estos fragmentos voladores para comenzar su ataque, e impactar de golpe a dos ninjas dejándolos fuera de combate. De esta forma observamos como Flash y Flash comienza a usar las diferentes superficies del campo de batalla, para ir derribando uno por uno a estos ninjas celestiales, observando que sí, parece ser que ellos no tienen ni la más mínima oportunidad de enfrentar a Flash y Flash. Así que el último recurso que tienen estos ninjas es ponerse espalda con espalda para intentar contener los ataques sorpresa de Flash y que no puedan ser tomados desprevenidos. Mientras dicen, estos tipos ya habían entrenado su coordinación. Lamentablemente para los ninjas celestiales, a pesar de que pudieron detener el ataque de Flash y Flash, no estaban contemplando que Sonic todavía seguía en el campo de batalla, por lo que observamos como Sonic pudo atravesar el suelo para salir a las espaldas de todos estos chicos, con lo cual fue capaz de rebanar las cabezas de todos de un solo tajo, algo que sin duda alguna fue completamente impresionante. De esta manera se nos demuestra la increíble capacidad de Sonic y Flash y Flash, los cuales sin duda alguna demuestran ser ninjas totalmente superiores, incluso a estos ninjas que se hacían llamar de élite. Pero bueno, una vez que el combate parece haber terminado contra los ninjas celestiales, una vez más solo quedan Sonic y Flash y Flash, a lo que Flash y Flash comienza a decir, pensé que te habías rendido a ese hombre y habías renunciado a ti mismo. A lo que Sonic responde, no digas tonterías, no había forma de que considerara huir de la muerte de esa manera, más bien es una oportunidad perfecta para romper los lazos con la aldea y ver tus habilidades. Para después observar como Sonic cambia un poco el tono y decir, bueno, no parece que seas un inútil, así que me tranquiliza, ahora como nuevo líder de la aldea puedes ser mi mano derecha. Ante esta mención vemos como Flash y Flash simplemente sonríe, mientras en su pensamiento dice, ya veo, él era ese tipo de persona. A lo que Flash y Flash ahora sí dice en voz alta, a pesar de que eres más débil que yo, te parece bien ser el líder, y en este momento vemos que Sonic se molesta una vez más preguntándole a Flash si quiere que lo mate, por lo que pareciera que el conflicto entre los dos ninjas va a iniciar una vez más, aunque bueno supongo que en este momento toca la aparición de Void del Vacío, al menos eso es lo que espero que veamos en el próximo capítulo. De cualquier manera, ahora sí, por fin terminamos el episodio. ¿Y qué les puedo decir? Como ya les había mencionado antes, hay varios cambios con respecto a la versión anterior, ya que como recordaremos en esa versión, en primera instancia se dejaba muy en claro que Sonic era el más débil, ya que justamente el plan de los ninjas celestiales era atacar al más débil, y Sonic era el atacado. Además, posteriormente, cuando las cosas se complicaban, Flash y Flash por cuenta propia, acababa con todos los ninjas en el campo de batalla, mientras que Sonic miraba impotente el increíble poder de Flash y Flash. Pero como mencioné en este episodio, las cosas han cambiado por completo, ya que en este episodio sí vemos más trabajo en equipo de Sonic y Flash y Flash, y a pesar de que Flash y Flash acaba con muchos enemigos, esto es a través de un ataque coordinado con Sonic, ya que él es el que genera las explosiones y el terreno para que Flash y Flash pueda lanzar sus ataques, además de que también Sonic acaba con muchos ninjas celestiales a lanzar un ataque sorpresa. Sin duda alguna, en este episodio se demuestra mucho más paridad entre ambos ninjas, algo que como dije antes, a mí me gustaba mucho. De cualquier manera, también como comenté antes, en el webcomic, a mi parecer, los ninjas celestiales daban un poco más de pelea, ya que sí veía a Sonic y Flash y Flash presionados. Pero bueno, en este caso, la verdad es que fue una victoria arrasadora por parte de estos dos. Y hablando de eso, también debo aclarar que como dije antes, la violencia en este episodio no se midió, ya que sí, tanto Flash y Flash como Sonic volaron cabezas sin ningún problema, algo que sin duda alguna es de resaltar. Pero bueno, ahora sí, de esta forma finalmente hemos terminado el episodio. Como dije, muy probablemente en el próximo ya veamos la llegada de Void del Vacío, por lo que las cosas se van a poner cada vez más intensas. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, Eldu Sabe, Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros del canal en el video anterior. Ya que JBM nos dice, incluso desde su último encuentro con Saitama, Sonic no se desmayó ni quedó tan herido después de ser impactado por un golpe normal que le dio el pelón. Siendo que estos golpes son capaces de destruir amenazas de nivel dragón estándar, aunque instintivamente se contuviera un poco por ser un humano Sonic. Pero sí se nota la progresión que está teniendo Sonic de pasar este nivel demonio alto a nivel dragón alto. Sin duda alguna tienes razón, y en este capítulo se confirma el alto nivel que tiene Sonic actualmente, llegando a equipararse sin problemas al nivel de Flash y Flash. Y como lo comentas, es de aceptar que en un inicio obviamente la diferencia era abismal, ya que Sonic se encontraba cerca del nivel demonio, pero obviamente gracias a sus encuentros con Saitama, este se ha potenciado en gran medida. Por otro lado también, The Vortex Void nos dice, sin duda las portadas de Fuguki son completamente necesarias para la trama del capítulo, ojalá regresen algunas de Saikos o Tatsumaki. Y bueno, como dije, esas portadas se disfrutan demasiado, sin duda alguna de lo mejor que tenemos en el manga. Pero bueno, en este capítulo nos tocó de Saitama, que claro que sí, también disfrutamos de ver una escena del calvo. Y bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir, ¡Adiós!